los cuartos secundarios son súper amplios como pueden notar el otro cuarto secundario en la parte de arriba también súper espacioso caben perfectamente dos camas dobles la única diferencia de éste es que tiene un balcón así que te da la privacidad de tener un espacio al aire libre para los que le encanta fumar o le quieren poner de repente leer un libro tener acceso a la vista al volcán barú o ver el cañón lo pueden hacer fácilmente este cuarto y sin salir a ningún lado tienes el acceso a tu baño para que te puedas arreglar fácilmente en las mañanas